Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Somos nosotros, Erick León Gatos Airetz y La Sombra Felina Nocturna. Y en este caso vamos a hacer un pequeño receso de todas las historias que hemos estado contando referente a espantos y cosas por el estilo. ¿Cómo que un receso? Sí, porque ahora no vamos a contar historias de espantos así como tales. Entonces, vamos a contar parte de lo que es la historia de los vuelos nocturnos de las brujas. Pero pues vamos a verlo no desde el punto de vista de cómo nos asustan, sino un poquito más, pues tal vez algo histórico. Pero les va a gustar porque sí, bueno, les va a gustar. Antes que otra cosa, les tengo que hacer una mención de qué cosa es lo que se tiene por brujería. Sí, pues es la forma maléfica de hechicería practicada por quienes se supone o dicen haber hecho pacto con espíritus malignos o con el demonio. Esta es, digamos, la brujería llamada tradicional, no la huicana. Hago una aclaración que eso sí ya es una forma mucho más moderna de lo que sería la brujería. Así que no hay que confundir. Y vamos a ver un poquitito, un chiquitito de cómo era la historia de la brujería. Pues los orígenes de ella siempre se van a situar en lo que son las llamadas doctrinas dualistas. Extendidas por casi toda la Europa medieval y en las creencias sobre el poder del demonio. Cuando me refiero a doctrinas dualistas, ¿a qué me refiero? Al principio del bien y del mal. Que hay un ser del bien que es Dios y un ser del mal que es siempre un demonio, como el que está atrás de la sombra felina nocturna, y que es el causante de todo. Ahora, en las creencias sobre el poder del demonio, pues se fue por toda la Edad Media, pues poniendo, digamos, las bases y los fundamentos para lo que sería al final de cuentas la brujería. Ahora, por otra parte, las creencias populares contribuyeron a configurar las prácticas de brujería como el reverso demoníaco del culto cristiano. En los siglos XII y XIII, la brujería fue considerada como una herejía y por lo tanto situada bajo la jurisdicción de la Inquisición. En los siglos XVI y XVII es cuando ya se desarrolló una persecución brutal por toda Europa contra supuestas brujas, alcanzándose en la primera mitad del siglo XVII la cifra de 60.000 sentencias de muerte otorgadas. Fíjense bien que no fueron millones ni mucho menos. Hay autores que dicen que no llegaron ni siquiera al medio millón en todos estos siglos sobre lo que se refiere a la brujería desde el siglo XI hasta el siglo XVII, como ya lo hemos estado viendo. Ahora bien, los centros importantes de represión de la brujería fueron los de Inglaterra hacia el año 1576, Franconia de 1623 a 1630, Luxúeil en 1628 a 1630, Escocia y Escandinavia de 1645 a 1693, el Franco Condado, o sea, ya en Francia, en 1657 a 1659, y en Nueva Inglaterra, esto es Estados Unidos, con el proceso más conocido de todos que es Salem en 1692. Y aquí sí hago una aclaración, porque en España la Inquisición fue escéptica con respecto a la brujería y no llegó a dictar 20 sentencias de muerte, aunque no lo crean. Y entre los procesos más célebres se hallan el del doctor Torralba, de 1528 a 1531, condenado a algunos años de cárcel, y los de las brujas de Bastán en 1610, y de Bish de 1618 a 1620. Estos datos los estoy tomando del Diccionario Enciclopédico Larousse, tomo 2, para que si alguien quiere ver la información que yo saqué, pues entonces lo vean ahí, para que no me digan que yo todo lo inventé y que soy parcial. Pero como les decía, en esta noche vamos a hablar de los vuelos nocturnos de las brujas, porque nosotros tenemos la concepción y tal vez ya algo arquetípico acerca de que siempre que nos hablan de brujas, nos imaginamos una mujer fea, vieja, toda apestosa, con los pelos parados en punta o mugrosa, oliendo a rayos, vestida, con andrajos, con ropa también mugrosa, volando en una escoba, con un sombrero de punta, un sombrero pues bastante destruido también, haciendo pociones con calderos en el bosque. ¿Recuerden a las brujas de Macbeth? Pues no, señor, aquí vamos a ver qué cosa era lo que se decía de las brujas en esa época. Ya nos remontamos un poco a lo que fueron esas épocas borrascosas, esas épocas, digamos, oscurantistas y crueles, y también llenas de ignorancia, pero en el fondo también de una sabiduría oculta que no se sabía interpretar, que no se sabía al 100% cómo utilizarla, y que derivaba en las más grandes supersticiones. La idea de que las brujas vuelan por los aires con rumbo a sus sabbats, tiene su origen en la costumbre pagana de realizar paseos nocturnos de tipo ritual, y este es uno de los más claros indicadores de la influencia de la diosa Diana y de sus advocaciones regionales en la formación del clásico estereotipo de la brujería. También intervienen en esta elaboración las leyendas de las temibles mujeres demonios que adoptaban la forma de búhos para volar por las noches y chupar la sangre de sus víctimas, tales como las llamadas estregas o lamias, de quienes se decía que por las noches salían volando en busca de sangre humana, típicos vampiros de allá de Europa. Estas creencias se desarrollaron bajo la influencia de las mujeres demonio, Lilith y Lamia, grandes asesinas de niños, y que Dios las reprenda siempre. Amén. Según la tradición hebrea, Lilith fue la primera esposa de Adán, mujer que no fue creada de la costilla del hombre, sino de la tierra, lo mismo que Adán, por lo cual Lilith tenía la idea de que era igual a su esposo y no inferior a él. Después de una buena cantidad de conflictos maritales, ella abandonó a Adán y se fue a vivir al desierto con sus amantes demonios, convirtiéndose ella misma en un ser vengativo y demoniaco que tomaba la vida de los niños recién nacidos como para compensar la pérdida de sus propios hijos demonios. Por su parte, Lamia, quien fuera reina de Libia, se convirtió en asesina de niños después de la muerte de sus hijos a manos de la diosa Hera, quien descubrió que Lamia tenía tratos amorosos con su esposo Zeus. Aquí sí yo diría, a ver, si está un dios, un ser de ese calibre, friegue y friegue, jorobe y jorobe, de que tengas algo que ver con él, dime, ¿le dirías no para que te convirtiera en perro, gato, vete a saber qué cosa? Pues no, ¿verdad? Bueno, pues es por eso que yo creo que Lamia, en ese caso, pues no es tan culpable, porque cómo se iba a poner con un dios. Pero en fin, ahora, para dar salida a su gran pena, Lamia tomaba la vida de los hijos de otras mujeres. Aquí se trata de los dos mitos populares diferentes respecto al vuelo de las brujas, pero gradualmente se convirtieron en una historia única, en la cual se tipifica tanto el infanticidio como el vuelo diabólico, que más tarde se asoció a las actividades brujeriles. Como ven, sin embargo, la creencia en que las brujas volaban no estaba aceptada de manera universal, y existía el debate entre los teólogos de aquella época de que si realmente las brujas volaban a su sabat, o simplemente imaginaban con mucha viveza que lo hacían. Estas opiniones opuestas coexistieron durante mucho tiempo, pero la teoría de que las brujas realmente volaban, aunque eventualmente se convirtió en el concepto prevalente, realmente jamás encontró una total aceptación. En Inglaterra, por ejemplo, el vuelo no es mencionado en los juicios de brujería, y las leyes británicas de aquel momento no consideraban el vuelo nocturno como un delito en sí mismo. En la Europa continental se difundió ampliamente la creencia de que las brujas volaban a sus sabats, a lomos de demonios que habían tomado la forma de animales. A veces volaban, cómodamente instaladas en canastos, sobre los mangos de sus tridentes, pero la forma más frecuente de volar era ahorcajadas, sobre los palos de sus escobas, totalmente desnudas. Las brujas escocesas volaban en canastos tejidos con tallos de cereales. Ahora bien, ¿cómo creen ustedes que volaban? Bueno, pues aquí, después de ciertos pasos previos, ellas se untaban el llamado ungüento de vuelo, que era otra creencia popular acerca de las brujas, y era que ellas volaban con la ayuda de un ungüento especial cuya fórmula les había sido dada por el mismo diablo, al firmar el primer pacto. Algunos pensaban que la unción les permitía el vuelo físico, mientras que otros opinaban que aquel ungüento era como una droga alucinatoria, que les daba esta ilusión de volar y volar, o tal vez tenían la experiencia de asistir al sabat en espíritu, cuando en realidad permanecían tranquilamente dormidas en su cama. Este era un argumento en común de defensa de las mujeres acusadas de brujería, pues, aunque ellas declaraban que habían asistido al sabat y habían llegado allá volando, el marido declaraba que eso no era posible, pues ella había permanecido toda la noche en su cama, dormida a su lado. Sin embargo, se argumentaba al contrario, que las brujas dejaban a un demonio transfigurado en ellas mismas en su cama, mientras que asistían al sabat, de manera que los maridos nunca se daban cuenta de su ausencia. Varios de estos recipientes conteniendo esta clase de ungüentos han llegado hasta nosotros, y recientemente se han realizado pruebas de análisis químico en estas sustancias, encontrándose que algunas mezclas realmente contenían ciertos elementos alucinógenos que no sólo hubieran podido producir la sensación de vuelo, sino también apoyar con falsas experiencias la falsedad de atravesar vastas extensiones de terreno y tener a su vez vivencias eróticas. Es posible que las fórmulas de preparación de estos ungüentos incluyeran elementos de extraordinario dramatismo, como la grasa de niños no bautizados, cenizas y sangre de murciélago. Pero los ingredientes activos que probablemente causaban efectos reales eran aquellos los derivados de ciertas hierbas muy peligrosas, tales como la velladona, el veleño negro, el estramonio o toloache, el acónito, el digital o de dalera, inclusive la cicuta, y el veneno o la saliva de los sapos, que tenía bufotenina, la cual también produce alucinaciones. De algunas de estas plantas tengo algún resumen en lo que es la lista sobre plantas medicinales en este mismo canal, Erick León Gatos Airex. Pero vamos a continuar con nuestra narración, con nuestro contenido. Pues bien, en un tratado llamado El libro de la magia sagrada de Abramelín el Mago, publicado en 1458, el autor, que se hace llamar Abraham el Judío, reporta las experiencias que él mismo hizo con el ungüento de vuelo. Es que va llegando un monstruo también aquí, como si la hubieran invocado a la que larre, ¿verdad? Pero, en fin, ¿en dónde nos quedamos así? Bueno, pues Abraham el Judío dice que encontrándose en Lins, en la ciudad de Lins, Austria, conoció a una bruja que le aplicó este ungüento en los puntos del pulso. Bueno, pues en las manos, pues. Bueno, en las muñecas. Ya sabemos cómo toman los doctores los pulsos, ¿verdad? Bueno, pues al poco tiempo Abraham tuvo la vívida sensación de estar volando por los aires y pronto llegar a un lugar que él deseaba visitar. Después de esta primera experiencia, Abraham decidió hacer un experimento distinto y esta vez le pidió a la bruja que ella misma se aplicara el ungüento que visitara a un amigo suyo y que, al regresarle, le contara lo que había visto, describiendo al amigo y las circunstancias en las que lo había visto. La bruja se aplicó el ungüento en las muñecas y en las plantas de los pies, pero en vez de salir volando, como esperaba Abraham, ¿qué creen que sucedió? Pues que la bruja perdió el conocimiento y azotó al piso como muerta, azotó la red, permaneciendo inerte durante varias horas. Cuando finalmente la bruja volvió en sí, describió su viaje y su visita al amigo, pero todo aquello que ella le contó no coincidía en absoluto con la realidad. Por lo anterior, Abraham, el judío, concluye que el ungüento solamente producía fantásticos sueños de viajes, pero nada real. Y así le pudiéramos seguir con muchas cosas, ¿verdad? Pero en fin. Ahora bien, ¿cómo era este viaje que las brujas decían que hacían? Pues era un viaje nocturno, pues en muchos sentidos, la creencia en que las brujas volaban a sus sabbats era un elemento necesario para que los inquisidores pudieran validar el argumento del sabbats, pues ese tipo de reuniones no podían ocurrir en lugares cercanos, sino en parajes remotos e inaccesibles. Siendo una de estas mágicas situaciones la región de Newfoundland, donde estará, no sé, no lo averigué y se me olvidó, luego se los busco. El escolasticismo medieval había establecido que el diablo, teniendo el poder de ubicación, podía volar por medios mágicos y transportar a la gente por los aires, llevándolos a remotos lugares en poco tiempo. Más sin embargo, muchos clérigos permanecían escépticos y argumentaban que la doctrina de la Iglesia Católica debía basarse en el llamado Canon Episcopi, donde se decía bien claro que el vuelo era una fantasía inducida por el diablo y por tanto, era un gran error creer que las brujas volaban en las noches. Ya lo había demostrado Abraham el judío, ¿verdad? En fin, el Canon Episcopi apareció alrededor del año 1140 y en él se advertía a los obispos que debían trabajar con todas sus fuerzas para erradicar por completo en sus jurisdicciones las perniciosas artes de la hechicería y la maleficia, como les decían, inventadas por el diablo y se procedía a condenar las costumbres paganas de las procesiones en honor a Diana. y aquí nos dice el Canon Episcopi algunas mujeres malignas pervertidas por el diablo y seducidas por ilusiones y fantasmas de demonios profesan la creencia de que en las horas nocturnas viajan montadas sobre ciertas bestias junto con Diana la diosa de los paganos y una innumerable multitud de mujeres y en el silencio mortal de la noche atraviesan grandes espacios de tierra así se reúnen para recibir los mandatos de su señora y para ser puestos a su servicio lo que ocurre en ciertas noches no especifica este Canon en este en este espacio cuáles serán esas noches pero bueno según este mismo Canon Episcopi lo incorrecto era la creencia en que las mujeres en ciertas noches viajaban en compañía de Diana pues esta creencia no era más que una ilusión creada por el diablo es decir que se trataba de una falsa opinión y los que la sostenían se apartaban de la verdadera fe e incurrían en el error de los paganos cuando creían que había otra clase de divinidades o poderes diferentes de los del único y verdadero dios y fue precisamente este error la causa de muchos debates posteriores sobre todo cuando los rumores populares le comenzaron a asignar poderes al diablo que según el mismo Canon Episcopi son propios y exclusivos de Dios gradualmente este debate se derivó a la dilucidación de si las brujas con la ayuda del diablo podían volar o no a finales del siglo 15 los autores dominicos del manual de inquisidores llamado el maleus maleficarum maleficarum o martillo de las brujas mejor conocido así capitalizaron a su favor la ambigüedad del Canon Episcopi y elaboraron una interpretación muy ingeniosa ¿cuál era? vamos a ver el maleus maleficarum dejaba como algo implícito que aunque la creencia de que las brujas volaban era un error doctrinario eso no significaba que realmente volaran después de todo se preguntan los autores del maleus maleficarum ¿quién pudiera ser tan estúpido para pensar que al caer en un pecado doctrinal no pueden también caer en otro pecado como el ser transportados en cuerpo? eso decían el viaje nocturno referido en el Canon Episcopi se conocía en algunas partes de Europa como el paseo loco y era el remanente de una creencia pagana que había sobrevivido a pesar de los esfuerzos de la iglesia para erradicarla se creía que algunas mujeres se reunían con los espíritus de los muertos en largas procesiones nocturnas guiadas por la diosa Diana ellas iban montadas en toda clase de bestias yendo de casa en casa para realizar actos de magia benéfica en Francia e Italia este conglomerado de mujeres eran llamadas la buena sociedad las mujeres del buen juego o bonae en Alemania estas procesiones eran guiadas por Olda o Perchita que era la diosa germánica de la fertilidad y el hecho era conocido como el paseo silvestre la cacería de los bosques o el viaje silvestre la diosa Olda también guiaba a la horda furiosa que era una procesión de los espíritus que habían muerto jóvenes y que algunas noches paseaban entre las estrellas del firmamento reminiscencia antigua de ovnis tal vez en las postrimerías del siglo 14 en Milán se llevaron a cabo los juicios separados de dos mujeres que fueron acusadas de pertenecer a la llamada sociedad de la señora oriente o señora del oriente que al parecer era una versión local del culto a Diana la primera de estas dos mujeres de nombre Sibilia que curioso como la gran adivinadora Sibila verdad fue llevada ante una corte secular de Milán en el año 1384 acusada de herejía pues se decía que junto con otras mujeres de la misma secta ella acudía todos los jueves a una reunión presidida por la señora oriente quien las instruía en las artes adivinatorias porque el jueves porque el jueves vemos que en el cristianismo se tiene por jueves eucarísticos o jueves en donde se instauró la llamada eucaristía o la reina de todos los sacramentos católicos en fin en aquellas reuniones se hacían banquetes en los que se consumía la carne de muchos animales con excepción de la del burro o asno que según Sibilia era un animal consagrado a Cristo ¿por qué? porque en Domingo de Ramos Cristo entró triunfante a Jerusalén en un burrito ¿verdad? por lo cual no podía formar parte del menú que ahí se servía Sibilia se negó a aceptar que ella hubiera cometido algún tipo de pecado hasta con eso ¿verdad? pero fue declarada culpable y se le aplicó una gran penitencia algunos años más tarde se descubrió que Sibilia había vuelto a reincidir y se le volvió a arrestar ella admitió que había acudido de nuevo a las reuniones que había hecho la sociedad o que seguía haciendo y que le había rendido homenaje a Diana admitiendo también que había participado en los llamados juegos de Diana como se decía desde que ella era una niña en este nuevo proceso ella confesó que los miembros de la sociedad nunca jamás por ningún motivo pronunciaban el sagrado nombre de Dios Jesucristo o el Espíritu Santo pues eso era ofensivo para la señora Oriente el segundo juicio de una mujer adepta a la señora Oriente fue el de Pierina de Bugatis o sea Petra de Bugatis así ya en español llano en el año 1390 Pierina declaró que la señora Oriente gobernaba su sociedad de la manera como Cristo gobierna el mundo con excepción del asno y del lobo muchos animales acudían a las reuniones y también lo hacían los espíritus de los muertos ignoro por qué el lobo no iba si el Evangelio habla de que los falsos profetas son lobos con piel de oveja ¿verdad? bueno pues estos animales eran sacrificados y comidos pero al poco tiempo resucitaban por el Oriente la señora Oriente enseñaba a sus seguidoras los secretos de la magia y por las noches ellos iban en procesión casa por casa robando comida de la casa de los ricos para llevarla a la de los pobres finalmente este caso fue transferido a la Inquisición y de inmediato se echaron a andar las ideas que vinculaban la herejía con la hechicería por lo que las actividades de Pierina Petra se transformaron de ser simples reminiscencias de creencias paganas a hecho a hechos de diabólica hechicería y entonces ya se acusó a Pierina de tener pactos con el diablo firmándolos con su propia sangre y de estar al servicio de un demonio llamado Lucifel con L al final quien se aparecía ante ella en forma de hombre y la llevaba por los aires a las reuniones de la sociedad de la señora Oriente y esto es lo que nos podemos ver en lo que se refiere al vuelo nocturno de las brujas acuérdense que incluso el pintor Goya dibujó un cuadro llamada La Bella Maestra en la cual va una vieja bruja horrenda ahora sí la típica bruja es caldufa toda fea toda vieja encuerada montada en un palo de escoba con una mujer muy bonita muy jovencita también desnuda ese creo que lo pueden ver en el museo del Prado bueno pues hasta aquí dejamos este pequeño relato sobre lo que era el vuelo de las brujas o el cual la gente durante muchos siglos creyó que era real no me voy a extender más después les seguiremos contando más cosas acerca de este periodo oculto hasta cierto punto u oscuro de la historia de la humanidad que era la brujería y pues vamos a seguir adelante ahí está miremos para acá bueno pues como quien dice el diablo pica el corazón del hombre y le hace caer en puras vanas ilusiones eso es lo que nos estaría diciendo la pintura en sí y vamos a seguir adelante como ven mis queridos felinos nocturnos les gustó por lo menos el relato histórico de esta noche si no les gustó lo siento mucho pero es lo que yo por hoy tengo muy bien suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones denle like al video dejen sus comentarios abajo en la caja de comentarios y compartan este video en sus redes sociales yo la sombra felina nocturna me voy ahí los dejo con el humano oye a donde vas ya me fui bueno bueno pues por esta noche es todo mis queridos felinos nocturnos y pues vamos a ver que más les podemos contar después vamos a seguir con las historias y seguir con todo lo que tenemos pendiente pues bien les deseo buenos días buenas tardes buenas noches gracias por ver este video video como dicen en España video no sé por qué lo dicen así aquí lo decimos video pues bien gracias por ver mi video video hasta luego